Eres, toda una vida Si nos dejan, buscamos al Señor Cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del Señor Y a ti, tu Dios mío Si nos dejan, buscamos al Señor Si nos dejan, buscamos al Señor Y en el rito está hoy ¡Viva! ¡Viva! Si nos dejan, buscamos al Señor Cerca del cielo Si nos dejan, buscamos al Señor Si nos dejan, buscamos al Señor Si nos dejan, buscamos al Señor Si nos dejan, buscamos al Señor